Ah, la mierda en la zona Marta Es atrás, gente atrás ¿A tu derecha, p***? ¿Atrás, p***? ¿Qué haces, p***? No sé, es que p***, ¿Dónde están los hijos de p***? Ahí, en el pasto, ahí, ahí Ahí, eso, ahí Uno más Qué asco La mierda Listo Por fin Tengo mi p*** muerte, ¿no? Ya era hora, carajo Qué asco Tan rápido lo maté Pero es que no puede ser que lo haya matado tan rápido, ¿Purge? Bueno, perfecto Un minuto para llegar P*** ¡Excelente, p***! ¡Excelente, papá! Cinco kills Y llegar por atrás Pero claro, el otro va a tener, mira Desde arriba, pero igual, ¿no? Pero hay otro pendejo que está por Pero es que ya O lo hago O lo hago Disparos a la derecha Allá va otro Lo maté Al God 74, al Dios 74 Ya me volví un Dios porque lo maté Ahí hay una Esa es mi esperanza Esa es mi esperanza Esa van Va un tipo corriendo Uf, lo maté 12 muertes Cuidado, fake 4 muertos 1 muertos 1 muertos Perdido 2 muertos 1 muertos ¿Qué quedó? ¿Te mató? Voy a ir aquí Sí, sí 1, 2 arma en Fallout ¿Tienes granadas? No No, 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 no Lo maté, abuelo Bien Ya tenía Scar, vean todo lo que traía este cabrón Lo único que se mete en la casa y ustedes se dan la vuelta entera Yo no tenía nada, yo pensé que estaba el último Lelo, mira, te voy a llegar Ya está El sureste y este, acá, detrás de la roca, cuidado Cúbranse, cúbranse Buena, buena Si me aguanta tantito, igual les ruseo por atrás Que se prenda, que se prenda esa mierda Boom Mucha explosión Ah, sí, los mato Ya está Yo tiré a tres ¿Alguien tiene balas de las siete? Pero queda uno vivo, ojo Ah, la miro Uh, casi me dan la... Bueno, bueno, le di dos tiras a ese Listo Muerto Se está dando con otro, ve ¿Ves? Ahí está, ahí está ¿Dónde están? Yo no Lo mateo Ya lo mateo Umer, umer, umer Hay otro, vilarme Ah, ya mamó el piter, güey Nooo Mira, mira, mira Ah, no Ah, no Nooo 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 Noo 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 ¡Suscríbete!